del polvo, era imposible para la gente que ha estado viajando. A mí me pasó, tenía amigas que se habían ido hacia afuera de la ciudad, lo que es jacha, lo valle fértil, no se podía transitar esa parte de la ruta porque era todo una neulina de tierra. Hay muchos eventos deportivos también, ayer el partido de San Martín que está programado a las 16.30, a las 18.30, después se largó a las 19. La verdad que el clima, cuando llegamos a cierta época pisando finales de agosto, comienzan los vientos sondas, son bastante complicados y afectan no solamente la visibilidad, afecta la salud de las personas. Por eso hay que tener mucho cuidado porque puedes ir conduciendo y te puede dar algo para aquellas personas que son enfermas al corazón. Entonces hay que tratar siempre de tener un chequeo, siempre hacerse la revisión y si no directamente no salir, porque también implica mucho riesgo, que eso también es importante tener en cuenta para las personas que estén a cargo de este sector como medio ambiente. Nosotros vemos en la calle que hay distintos árboles que ya están como para ser erradicados completamente porque una rama que se cae sobre un cable puede desencadenar alguna situación bastante compleja, ¿no? Sí, de hecho ha habido muchos árboles caídos. Bueno, la imagen de lo que deja siempre el sonda, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tener mucha precaución cuando uno conduce, o sea, tratar de evitarlo, ¿no? Un día como ayer, si no queda otra. Pasa que, bueno, también agarró que fue un día, un lunes feriado, o sea, volviendo de un fin de semana largo, mucha gente que estaba retomando... Algunos que habían viajado. Que habían viajado, mucha gente que estaba volviendo a la ciudad, entonces mucha gente en las rutas, quizás como decimos, un día que es preferible no andar en la calle, pero bueno, hay mucha gente que no le quedó otra porque estaba volviendo de sus vacaciones, digamos, de su escapadita. También hay muchos riesgos para aquellas personas que circulan como siempre en moto, que siempre advertimos la circulación. La verdad que eso es muy difícil porque el tema del viento era como encima contrario a uno, más allá de que uno lleve casco y las precauciones necesarias. Es muy difícil transitar con una moto en ese caso. Sí, el movimiento sigue en la moto porque tenés ruedas de... Y las ráfagas de viento con eso, ¿no? Imaginate que vas con una estabilidad y de repente viene una ráfaga con todo y después de estabilizar, ¿o no? Y como venimos advirtiendo, también no todos utilizan los elementos de protección. Lo vimos. En cuanto a, por ejemplo, en este caso unos buenos lentes, unas gafas para la tierra. Aparte la gente que usa anteojos, ¿cómo hace? Claro, la gente que usa anteojos también se complica bastante. Yo vi justo ayer un accidente en tránsito debido a esto, una moto, porque tenía muy poca visibilidad. La verdad que no iba a gran velocidad porque justo fue casi la esquina de mi casa. Es más, se quiso frenar porque el viento, es que el viento lo empujó para querer doblar en la curva. El viento fue contra él, entonces lo tiró, lo dio vuelta. Fue más un golpe, lamentablemente, y más daño que se hizo la moto, por suerte, enhorabuena, que no fue tan impactante para él. Pero la persona que iba manejando, la verdad que se tiene que haber hecho muy difícil porque el tratar de hacer fuerza, el piso de uno, la moto y el viento en contra, posible. Sí, te juega un rol que desencadena el siniestro, ¿no? La situación incómoda, pero bueno. Arrancamos con el tema de hoy, ¿qué le parece, chicos? Vamos con respecto al tema de lo que veíamos, si la producción me acompaña, lo que es que quedamos pendientes con las categorías profesionales. Profesionales, sí. Siempre hay que tener en cuenta que cuando uno tiene lo que es la categoría B, que es auto. Sí. ¿No lo trajiste de vuelta, Santi? El carnet. El carnet, sí, lo tengo por ahí. Lo tenés. Pero no lo voy a mostrar de vuelta porque después, si no, me falta plata en la billetera. No me digas. Yo pensé que se burlaban de la foto. No, la foto es lo de menos. Viste que vino la billetera de la nada, que salió un billete de mil pesos. ¿Para qué querés mil pesos? Bueno, para algunos, claro. No, pará, porque vamos a llegar a octubre y va a ser un dólar. Unas gomitas te alcanzan. Claro, pero bueno, sea mucho o poco, pero desaparece plata en mi billetera. Diez gomitas por mil pesos. No me pidan el carnet de vuelta. Y esto, no, 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 no alcanza, ¿cierto? No, no, no. Vamos a lo nuestro, vamos a esto. Vos tenés que tener, por ejemplo, una licencia de conducir como la que vos tenés, Santi. Categoría B, siendo mayor de edad, o sea, con los 21 años de edad cumplidos, voy a poder sacar una categoría profesional, pero siempre y cuando tengas un año de licencia en auto. Bien. Entonces, eso implica de que nuevamente hay que hacer el curso de seguridad vial. ¿Otra vez? Sí, hay que repetir el curso. Pero eso antes no estaba, Jorge. Siempre ha estado. ¿Ahora sí? Siempre para obtener una licencia de conducir hay que hacer el curso. Pero no para aumentar de categoría. Siempre que vos aumentás de categoría, siempre tenés que hacer el curso. A ver, por eso es que ellos... ¿No has hecho un curso? ¿Te estás mandando al frente? Dejalo que hable, Jorge. No me quemé. Mirá. ¿No hizo Mayra un curso? Le hace curso, la cara le hace juego con el pantalón. Está haciendo, ahí está, rojo, blanco, rojo. Mirá vos, ¿no? No, esto, a ver, yo no tengo licencia de conducir de auto. Eso no lo tengo. Por eso estoy preguntando por qué. O sea, sí tengo entendido lo del curso y lo demás. Sí, lo tengo perfectamente entendido. O sea, ese sí. Pero no sabía, en este caso, como me estás reforzando, que para aumentar de categoría tenés que repetir el curso. O sea, para mí es un gasto innecesario. Es que eso es lo que voy. Es un curro de plata. Cuando la gente va y hace el curso de seguridad vial... No me pongan la sirena, no voy a... Se está viniendo a buscar directamente. Hay bien. El cambio descompuesto. Cuando la gente hace el curso de seguridad vial, en primera instancia, para sacar su primera licencia de conducir, hace, por ejemplo, hace el curso de auto, que son módulo 1, módulo 2. Y uno siempre le aconseja, si está la posibilidad, hace el curso de moto. Te dicen, no, el curso de moto lo hago después. A ver, está perfecto, hacelo después. Pero tenés que volver a pagar y hacer todo el curso de nuevo. O sea, los dos. Todo de nuevo. Bueno, a eso me refería, ¿me entendés? No rendís, no vas a rendir el auto de nuevo. Si ya vos hiciste el curso y sacaste la licencia del auto. Sí. Bien. Después tenés que volver a hacer el curso, pero a eso le sumás el curso de moto para poder rendir... Son valores diferentes, ¿cierto? El precio va a ser siempre el mismo. Vos podés sacar una licencia de auto y moto y el precio va a ser el mismo. Si vos sacás una licencia de auto por un lado y la de moto, sea individual, el precio va a ser el mismo. ¿Te cobran los dos cursos igual? El curso sale igual. Entonces, por ahí, ¿qué siempre le aconsejo? Hagan el curso una sola vez y rindan la mayor cantidad de categorías que puedan. Sí, sí, perfecto. Lo mismo sucede cuando vas a sacar moto. Trata de buscar una moto, no una 110. Buscate una 150, una 151, una 160 y rendir una categoría mayor. Claro, te abarca más categorías. Bueno, esto está buenísimo que Jorge lo diga, porque hay gente que no lo sabe y termina sacando lo básico, la primera categoría, y después cuando ya adquiere experiencia y sabe que puede adquirir otras categorías, pasa esto. Tiene que ser. Que es como que... Y si nadie me avisó, es como que... Por eso a eso me refería, no decir, ¿cómo no me interioricé? Claro. Hice todo bien de una sola vez. Si a la gente... Vos le explicas y le decís... Y a la gente no le interesa, bueno, pero ya está advertida y sabe de que para agregar cualquier categoría dentro de ese periodo, ¿sí? O tiene que hacer sí o sí el curso. Lo mismo pasa con la categoría profesional. Una vez que yo hice la categoría B, ahí sí tengo que repetir el curso, pero agregar lo que se llama el curso de profesional. Claro. Específico para esa categoría. Más el repaso del curso que ya hice anteriormente, el módulo 1 o 2, más la categoría profesional. Eso sí está bueno. Ahí te interrumpo y te pregunto. Sí. Para adquirir esta categoría profesional. Entonces, tengo que hacer sí o sí el curso nuevamente. El curso nuevamente. Para poder pasar de categoría B2... De B1. De B1. Sí, ya estoy en esa categoría. En B1. Tengo que tener experiencia, que lo dijiste, ¿no? Para poder sacar la categoría siguiente. Y ahí tengo que hacer el curso, pero es diferente el curso en este caso, para ser profesional. ¿Tiene algo distinto del curso anterior? Sí. El curso, los cursos básicos constan, por ejemplo, en lo que es la vía pública, lo que es la conducción, lo que son todos los temas de salud, de distracciones, lo que es el oído, la vista, lo que son las prioridades de paso. Todas esas cosas básicas que lo que corresponde, todo tema de seguridad vial, manejo defensivo, punto ciego, todo eso implica lo que es licencia de conducir básico. Ahora, la licencia profesional implica, por ejemplo, todo lo relacionado con los tipos de vehículos en los cuales uno puede llegar a rendir, que ya lo vamos a ver. Implica también la duración de esa licencia de conducir, cuáles son los requisitos fundamentales que tiene que tener un conductor profesional, que no es lo mismo conducir un camión que una camioneta con transporte de gente. Tiene sus puntos importantes. Un colectivo, ¿bien? Se diferencia mucho lo que es transporte de carga con transporte de personas y o transporte de pasajeros. Entonces, se les explica bien, ¿por qué? Porque pasa lo mismo, como decías recién. Se les explica todo para que después el conductor o la persona que va a obtener esa licencia de conducir decida qué categorías quiere, porque también pasa exactamente lo mismo. Hay personas que van a rendir para una determinada categoría, entonces después se encuentran con que, ay, ¿cómo no rendí? La otra también. Porque el precio es el mismo, ya sea para una, dos, tres categorías, entonces te conviene, si está dentro de tus posibilidades, sacar la mayor cantidad de categorías. Entonces, si vamos a las categorías, por favor, a las placas y las mostramos en pantalla, vamos a las categorías profesionales. A ver. Tenemos la categoría profesional, por ejemplo. Esta, como ya hemos dicho, es agrícola, es categoría C, no hace falta ninguna categoría G. ¿Antenial para esta? G, no hace falta ninguna licencia profesional. Bien. G es una licencia común para andar dentro de una finca, hacer los trabajos correspondientes. Vamos a la categoría C, que sí es categoría de licencia profesional, donde la categoría C tenemos, miren bien, distintos tipos de vehículos en cuanto a la movilidad. Nosotros vamos a ver un tipo furgón, una camionetita, que, por ejemplo, transporta carne. Sí. Esos tipos de frigoríficos, ese tipo de vehículo, es considerado dentro de la categoría C, que está dividida entre C1. Porque es una categoría, un vehículo chico, deporte chico, de 3.500 kilogramos hasta aproximadamente 12.000. Bien. Después pasamos a un vehículo un poquito más grande. Si bien tenemos en la categoría C una camioneta, que eso es para aquellas personas que también van a sacar una categoría C1, pero que hacen un transporte de pasajeros. Que lo utilizan también como carga. Que llevan gente, por ejemplo, del centro cívico, que son choferes. En el caso de los que usaban como transporte escolar y demás, ¿tienen que tener esta categoría? No, eso, la categoría C ya corresponde a la categoría D, que es más de transporte de pasajeros. Perfecto. La categoría C2 son, como vemos, la diferencia ya son furgones un poquito más grandes que los chiquititos de carne, ya son para llevar un poquito más de mercadería. Sí, más extenso, con mayor quilaje. Eso sí, sacando categoría C2, ya incluye la categoría anterior. Las categorías más grandes absorben las categorías más chicas y no hace falta que estén impresas en la licencia de conducir. Muy bien. La categoría C3 ya sí son vehículos de mayor porte. Bien. Como podemos ver, vehículos que preparan cemento, vehículos ya de un quilaje mucho mayor y una extensión mucho más grande. Son prácticamente del tamaño de un colectivo. Claro, más grande. Bien. Sí, aproximadamente 13 metros, 14. Después pasamos a la categoría D. Bien. En la categoría D, sí, ahí están las palabras. Estamos hablando del transporte público de pasajeros. Donde la categoría D1 es la más común para taxis y remis. Ajá. Que se rinde en el vehículo particular. Ah, bien. Vos vas en el vehículo particular, te toman un examen con alguna diferencia, en alguna pruebita, algunas cosas. La categoría D2 sí es ya para directamente transporte de pasajeros, pero con una cierta capacidad de plazas, que se llama. Hasta, sí, hasta ocho plazas, donde incluye lo que son algunas movilidades infantiles. Ajá. Pero hasta ocho. Después tenemos la D3, que ya es hasta 20 plazas, sí, y más de 20 plazas, que incluye colectivo. Bien. Entonces, con más de 20 plazas, es la categoría mayor en transporte de pasajeros, que incluye a las categorías que están por encima. Ajá. Y dependiendo del tamaño también, que recién decía, esa categoría D2, como ven en pantalla, en este caso, D3 y D1. Ajá. Bien. Ya también, de acuerdo al tamaño, te incluyen la categoría C de camión. Bien. ¿Por qué? Porque los... Ah, genial. Son iguales en tamaño, en quilaje y todo. Esa pregunta la tenía esperando ahí hasta que llegáramos ahí. O sea, que es lo mismo, o es preferible, mejor dicho, sacar esta categoría que ya incluye también para que puedas ejercer como camionero, ¿no? Estás a categoría de D2 y te incluyen las otras categorías también. Porque es lo más común. Yo he visto gente que tiene estas categorías, y yo decía, bueno, pero si trabajas con transporte público, ¿cómo puedes...? No, dice, también ejerzo como camionero. Entonces, tenía la duda, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser si tenés que ir adquiriendo categorías por categoría? En este caso, ya está incluido. Bien. En este caso, ya me molé allá, un carnecito de conducir. ¿Por cada función? Por cada categoría que vos rendís. Bien, bueno, por eso yo lo entendía de esta manera. O sea, vos tenés un 4 o 5. Tenés que tener, claro, uno según lo que vayas ejerciendo. Y acá no. No, acá no. En la misma licencia de conducir, tenés las categorías que van incluyendo. Perfecto. Mirá, justo ahí veíamos cómo pasaba justo un camión ahí. En ese caso, ya teniendo esta licencia con esta categoría, esa persona puede trabajar el día de mañana manejando transporte público. Exactamente, con la categoría de transporte público pasajero, con la de colectivo, ¿sí? Que es la D3, yo ya puedo conducir cualquiera de las otras categorías mucho más chicas. Claro. Inclusive las categorías C de camión. Pero tienen que fijarse que cuando voy a sacar la licencia de conducir, esté puesta en la licencia. Claro. La hayan incluido, la hayan tildado y ahí se figure. Y la categoría D4, que es la última, no específicamente incluye un vehículo en particular. Pero sí hablamos de vehículos de emergencia, que tienen que estar, ¿sí? Esa categoría acompaña a cualquiera de las otras que hemos visto. Yo, por ejemplo, saco la categoría D2. Sí. Sí. Puedo incluir la categoría D4. Ah, bien. O sea, no es necesario que tenga justamente la categoría D4 para poder manejarlas. De acuerdo a lo que establece la ley, la categoría D4 no puede ir sola. Ah, mira. Sí o sí tiene que estar acompañada de cualquiera de las categorías superiores. ¿Sí? Buen dato. Y después tenemos la categoría E. En la categoría E es muy particular porque ya hablamos de camión. Pero este camión ya va un semi, un camión con acoplado que lleva, ¿sí? Un enganche atrás con lo que vemos a continuación en pantalla. ¿Sí? Un tipo de colectivo que acá lo vimos con fuelle. Sí. Esos colectivos, esos vehículos que tienen unas dimensiones de... En San Juan tuvimos dos. Sí, tuvimos dos. Lo que pasa es que las calles sanjuaninas son complicadas, mucho, en algunos lugares no funcionaban. Entonces, pero bueno, estuvo un tiempo funcionando. Entonces, vemos el primer camión, que es un camión con acoplado, bajo un semi. Tiene sus determinadas medidas, tiene su longitud, sus luces. El tema acá, que tenemos que tener muy en cuenta en consideración, de que por más que yo tenga esta categoría E1, no significa que yo puedo conducir un colectivo. Ah, mira. ¿Me entiendes? Yo tengo que sacar, por un lado, la categoría E, que es de camión con acoplado, y aparte la categoría de transporte de pasajeros. Son categorías distintas. Son categorías totalmente distintas. Sí, ahí se separan directamente. Volvemos a entrar a lo que habíamos mencionado recién. Ahí sí. La categoría D y la categoría E se separan. Ahora, si yo tengo una categoría de E1, sí también me pueden dar la categoría de camión, porque si puedo conducir un camión, con acoplado, puedo conducir un camión, pero no en transporte público, de pasajeros. Bueno, perfecto. Esas son situaciones que lo que establece y lo que marca la ley. Bien. Qué complicado, che. Y bueno. Se las engendran a la gente. No puede ser. Y hay otra categoría que podemos ver ahí a continuación, que es la categoría E2. E2. Que eso es también aparte, que es para ya maquinarias viales, que es para todas aquellas personas que trabajan en minería y que tienen una retroecabadora, que tienen una retropala, que tienen, por ejemplo, un autoelevador. Todas esas maquinarias viales, sí, incluyen dentro de la categoría E2. Bien. Y repito, es aparte de las otras categorías. Es como un accesorio, está un anexo. Bueno, sí, sí. A ver, vendría siendo una categoría que te la exigen muchas veces lo seguro, porque, a ver, no te van a ir a controlar la licencia de conducir. Por ejemplo, la máquina no puede ir circulando por la vía pública. Claro. Bueno, pero muchas veces le hemos visto que pasa eso. Ese tipo de máquinas tiene que ser transportada por una plancha, por ejemplo. No puede estar circulando. No, no pueden estar circulando por la vía pública. Porque rompen el pavimento. Claro, en ese caso, ¿qué se hace? ¿Se puede multar? Se debería. Porque es muy común en San Juan ver que pasean como si fueran un cuatri. Debería, debería. Debería, debería, porque no es permitido transitar por la vía pública. Se tienen que trasladar sobre una plancha o una maquinaria especial. Es muy común verlo en el momento de servicios de obras, que lo hace el mismo municipio. Si las calles están cortadas y hay un sector ahí... No hay circulación. No, entonces sí, porque están trabajando. Bueno, ahí sí puede ser, pero muchas veces, no sé si te ha pasado, Santi, pero yo lo he visto cuando ya no están trabajando y se desplazan como si fuera un vehículo normal. No, no puede. Igual que, por ejemplo, hay una obra OCE, que te deja la planchita, la maquinita ahí, saca la mini retro, pone unos conitos en el lugar con el personal, algunos colocan banderillero, listo, en ese lugar, si la maquinita puede trabajar para excavar. Perfecto. Si hay que cortar el tránsito completo, lo hacemos. Pero de lo contrario, no. Bueno, Jorge. Bueno, quedan para la próxima las multas. Quedan las multas para la semana que viene. Se nos pasó el tiempo. Que si sigue aumentando la nafta, ahí vamos a tener que aumentar las multas. Exacto. Porque nos queda viejo el precio. Hoy no. Porque se maneja de acuerdo, para ir adelantando algo, se maneja de acuerdo al precio de la nafta de la Infinia. De la Infinia. Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a estar la semana que viene con todo el respecto a multas. También consultado a la gente por la RTO para hacer algún martes, también lo podemos hablar. Sí, 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 sí. Todo el proceso de la preparación del vehículo, a ver cómo hay que hacer para poder ir y que pase la prueba, ¿no? También con los montos y demás, así que también estaría bueno tenerlo algún martes. Está bueno, Bueno, pues es muy cuestionable ahora dentro de lo que está, cómo están las calles, el tema de las faltas, los pianos. Pero es algo obligatorio. ¿Ahora lo leo? Bueno, es un televidente que manda un mensaje y dice, buenas chicos, una consulta. Tengo licencia común, quiero pasar a profesional. ¿Qué paso debo seguir? Cuento con la antigüedad, dice. Bien, lo primero, como decíamos recién, que hay que hacer es a través de internet, la página es www.emicar.com.ar o realizar el curso a través del medio digital por la vía web o asistir por EMICAR en horarios de mañana de 7 a 14 y anotarse para hacer el curso presencial. Una vez realizado el curso, con la aprobación del curso, por internet, perdón, directamente hay que asistir temprano, 6 de la mañana para comenzar los estudios médicos que se hacen ahí mismo en el predio. Bien. En lo que llamamos la consultora que está en el mismo lugar donde está EMICAR, se hacen los estudios médicos. Una vez finalizados los estudios médicos, esto es todo sin turno, es por orden de llegada. Una vez finalizados los estudios médicos pasan a EMICAR. Dentro de EMICAR va a haber un protocolo en donde les van a dar una declaración jurada y van a seguir los pasos de transitar área por área para que les saquen la foto, pasen por el médico, el examen teórico y asistir con el vehículo en el cual vas a rendir. Vas a rendir. Exacto. Bien. O sea, repetimos los pasos directamente. Tiene que asistir de manera presencial ¿Presencial o el curso? Sí, el curso lo hace. ¿Tiene opción de poder hacerlo digitalmente también? Presencial o a través de la página web. Ahí está. Esas son las dos opciones para hacer el curso. Bien. Si haces el curso por la página web, te mandan el aprobado por el correo electrónico. Bien, sí, por el correo, sí. Entonces, puede llevar el telefonito o ellos lo tienen registrado. Tío, sí, tiene que terminar, repetir el curso. El curso. Tenés que volver a hacer el curso para poder sacar el carnet, en este caso, que vendría a ser un B2, capaz que quiera subir de categoría como Santiago, porque dice que ya tiene uno o lo quiere renovar, tiene que volver a hacer el curso. Hacer el curso. Y después ir de manera presencial en mi cara y hacer los pasos siguientes. Para sacar la categoría C, D, E, la que sea. O la profesional también. Todas esas las profesionales. Listo, muy bien. Bueno, gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Vamos a hacer un cortecita, volvemos con más de primer programa de día martes. Gracias. Gracias.